Bueno, esta vez lo esperado, Cloud Firestore con Flutter. Vamos a crear un CRUD. Como pueden ver en pantalla, vamos a hacer nuestra primera vista con un Grid View que va a tener dos columnas y ahí va a pintar las recetas en una SCAR. Estas SCAR se componen de una foto, un título, un subtítulo y dos botones. Un botón para eliminar y el otro botón para visualizar, digamos, la receta. Cuando presionamos la carta, ya sea en la foto o en el título, él nos lleva a una segunda pantalla que es para actualizar los datos. Ahí podemos cambiar la fotografía o el nombre de la receta o la receta como tal. Este es el resultado que vamos a tener. Un SCRUL en un Grid View. Pero acá tenemos, cuando presionamos la vista, tenemos la información. La parte de arriba tenemos el de actualizar. Unas rayitas que ese es para ver en un List View. Y el botón Agregar. Este será nuestro resultado. Acá podemos eliminar. Presionamos el botón de eliminar y vemos que se eliminó el último registro que tenemos. Acá vemos la forma de List View. Entonces, esta oportunidad estamos trabajando con un List View y un Grid View. Y esta sería nuestra pantalla en la que vamos a trabajar. La de adicionar. Va a ser nuestra primera página. Bueno, lo primero vamos a ir a la consola de Firebase y a crear un proyecto. Sean libres de darle cualquier nombre a su proyecto. Esto ya lo hemos visto en otros videos, pero sin embargo vamos a recordarlo. Bueno, antes de crear nuestra base de datos vamos a registrar nuestra aplicación. Dependiendo el caso, si es en iOS o en Android. De momento vamos a hacerla en Android. Para esto vamos a copiar el nombre del proyecto. En este caso con Sample Recipes. Le decimos que Android. Lo pegamos. Ahí recuerden cómo generar el archivo SHA1. Descargamos el archivo JSON. Y ahí nos dice dónde debe quedar, que es dentro de Android App. Estas dependencias las vamos a copiar ahora, más adelante. No se preocupen. Vamos a Database. Le damos crear base de datos. Le decimos que modo de prueba. Y le damos habilitar. Verificamos las reglas. En este caso vamos a modificar las del storage. En el storage va a estar el... Vamos a subir las fotografías. De ahí es donde van a quedar almacenadas. Estas sí deben permitir leer y escribir. Para esto vamos donde dice reglas. En la parte superior. Y removemos o limpiamos estas líneas. Dejamos hasta donde dice gruai.com. Y le damos clic en el botón publicar. Esto es necesario para que nos permita subir las fotos. Almacenarlas. Bueno, lo siguiente es subir una fotografía. Le damos clic ahí en subir archivo. Vamos al computador, a alguna parte donde tengamos una foto. La subimos. Vamos a darle clic a la fotografía que subimos. Y vamos a darle clic donde dice URL. Copiamos este URL. Abrimos un blog de notas. Y la pegamos. Ya más adelante van a ver para qué vamos a hacer esto. Vamos a dejarla hasta donde dice punto con slash o slash. Esa es la parte que necesitamos. Dejamos abierto ese blog de notas. Vamos a minimizarlo. Acá las personas que no descargaron de pronto el archivo JSON. Pueden ir a configuración. Y Google Service JSON. Esta es la ruta. El nombre de mi proyecto se llama Recipes. Luego la carpeta Android. Y dentro de app copiamos el archivo descargado. Lo pegamos, perdón. Vamos a, acá en Gradle Properties. Vamos a adicionar estas dos líneas. Debe quedar así. Esto es para evitar el error de AndroidX. Adicional, vamos a configurar acá las dependencias en el Bull Gradle. Recuerde que hay dos archivos Bull Gradle. Donde dice, debajo de class path. Ahí pegamos el otro. Nos dirigimos al otro archivo Bull Gradle. Verificamos que estén en la versión 28. Si está de pronto en la 27, cámbiala a la 28. Mínima versión puede ser 16. O la pueden cambiar a 21. Y dejamos Multidesk Enable True. Pegamos esta línea. Al final de todo el código. Y guardamos nuestro archivo. Aquí nos falta copiar uno, que es el Firebase Core. Estas líneas eran las que mostraba cuando estábamos registrando la aplicación en Cloud Firestore. Vamos, abrimos Google, les digitamos Flutter Package. Abrimos la página. Y vamos a hacer uso de cada una de las dependencias o los paquetes que necesitamos. En este caso, Cloud Firestore. Vamos a Installing. Lo seleccionamos. Lo copiamos. Recuerden que siempre es bueno dirigirse a la página para buscar la última versión. Vamos a abrir el archivo pubspet.yal. Yo ya los tengo, pues, los que necesitamos. Es un ejemplo. Ya le voy a hacer un acercamiento para que vea cuáles son los, pues, los que necesitamos. Como es Cloud Firestore, Firebase, Imagepeaker, Dayforma y el INT, que es el International. Una vez tengamos nuestros paquetes, vamos a crear una carpeta dentro de Lit llamada UI y dentro de esta vamos a crear estos archivos. Estos archivos, lógicamente, van a estar en blanco, que es ADDPay y otros. Bueno, lo que vamos a hacer es a crear la página ADDPay.dar. Esta página que nos va a permitir seleccionar una foto o capturar una foto con nuestra cámara y los datos y subirlos a Cloud Firestore. Acá ya tengo la importación de los paquetes. Y instancia algunas variables. Declaré algunas variables. Por ejemplo, File como Image. File, Stream File Name. Un código básico. Es un Stable Widget. Y esto es para darle tamaño a la pantalla. Más adelante lo vamos a ver. Y creamos un Stable Widget. Para eso digitamos STF. Y en este caso vamos a llamarlo MyADDPay. Recuerde que Dar es un lenguaje Case Sensity. Diferencia las mayúsculas y las minúsculas. Vamos a distanciar los controladores. El TCD Controller. Por ejemplo, como Recipe Input Controller. Digamos la receta, el ingreso de la receta. Y el nombre de la receta. Acá es que he estado haciendo unas pruebas. Este último no lo necesitan. Que es el TCD Controller. Image Input Controller. Lo pueden dejar si quieren. Pero es como para ver que me estaba llevando. Acá el String ID. Y vamos a llamar nuestra base el FireBase. FireStore, perdón. Punto Instance. Vamos a llamarlo como DB. Acá vamos a hacer un 4K. Cuando usamos 4K. Es que no vamos a usar TestField. Sino vamos a usar TestField. Este TestField. Recuerden que nos permite hacer validaciones. Quiere decir que si un campo esté vacío. Envíe un mensaje. Cosas así. Y acá distanciamos el String Name. Y el String Recit. El nombre y la receta. Bueno, lo siguiente es. Vamos a crear unos métodos. Que es para cuando presionemos el botón de la cámara. Pues se active. O el botón de la galería. Pues nos lleve hasta ella. Para buscar la foto. Para capturar la foto. El de capturar la foto. Lo llamamos Picker Can. Ustedes lo pueden llamar. Digamos, capturar foto. Como quieran. En este caso le di el nombre Picker Can. Hacemos una Scene Away. Donde le decimos que lo que capture. Guárdelo en el archivo. Digamos, en el. Digamos, en la variable IMG. Que es de tipo de un archivo. El uno va a guardar toda esa ruta. Hacemos una Scene Stay. Copiamos y pegamos. Y vamos a cambiarle. El nombre para galería. Y en la parte de donde dice. Image Source. Vamos a cambiarle. Cámara por galería. Galería. Ahora vamos a darle. Como una. Unas propiedades. Al divider. Este divider. Recuerde que lo podemos usar. Es una barra de división. Digamos, entre widgets. Por ejemplo, entre contenedores. Y cosas así. Entonces, pues vamos a. Para no estarlo haciendo. En cada uno de los que vamos a usar. Vamos a. A darle las propiedades. De los que necesitamos. En uno solo. Digamos, vamos a crear. Como una. Una especie. De un método. Lo que hacemos acá. Darle un padding. Que sea simétrico. Digamos, de 8.0. Acá me equivoqué. Debe ser vertical. 8.0. Y vamos a darle. De la parte horizontal también. 4.0. Y borramos acá. Eso que dice. Or paréntesis. Listo. Vamos a darle. Un child container. Y un ancho y alto. Ancho y alto. Color. Perdón. Vamos ahora sí. A crear el método. Que es. Digamos. Como el más importante. Que es el método. De crear datos. Este es el que va a tener. La comunicación. Con Firestore. Y. Va a ser la. El que se encargue. De almacenar. Nuestra información. Acá vamos a. Llamar estas propiedades. DateTime. Porque las vamos a usar. Para darle el nombre. A la fotografía. Esta fotografía. Se va a. Componer. El nombre. De un nombre. La fecha. Y la hora. La hora. Incluyendo minutos y segundos. De esta forma. Garantizamos. Que. Que. Ninguna otra foto. Pues. Pues. Se llama igual. Igual. Esto. Para darle ese nombre. A una foto. Ustedes pueden crear otra función. O algo así. Pueden optimizar esa parte. Acá. Lo que voy a hacer. Para. El video siempre. Bastante largo. Como de una hora. Pues voy a copiar y pegar. Y ustedes pueden pausar el video. Y verificar esa parte. Recuerden. Que habíamos copiado la URL. Ya la tenemos en el blog de notas. Y ya la habíamos limpiado. En este caso. Lo que pasa. Es que tuve que. Hacer una pausa. Entonces. Vamos a hacerlo. Copiamos. Recuerden. Que es punto con slash o. Hasta ahí. Hasta esa parte. Es que necesitamos. Esta línea. Cambia de acuerdo. A cada proyecto. Declaramos una variable. Le digamos. Punto. Par 1. Y dentro de comillas sencillas. Incluimos esta línea. Si se fijan. Mi proyecto. Se llama. App recetas. Y ahí hay. Unas letras. Y unos números. Como ustedes llamaron. Su proyecto. Así mismo. Va a cambiar esa parte. Acá. Lo que vamos a hacer. Es esto. A comprobar. A hacer. Vamos a hacer. Document snapshot. O sea. La comunicación. Con nuestra. Firestore. Ahí vamos a crear. La colección. La colección. La vamos a llamar. Call recipes. Así. Como lo tengo. Este nombre. Y vamos a decirle. Que le vamos a adicionar. Unos campos. Estos campos. Los vamos a llamar. Digamos. Nombre. Recipe. Que es la receta. Y la imagen. Document reference. Esa es la. Esa es la. Perdón. Esa es la. Vamos a hacer la referencia. Document reference. Como ref. Y el. Navigator. .op. .op. Que le decimos. Regreses. Una vez ejecute. El credit day. Regresa a la página. Donde se encuentra. En este caso. Va a ser la de. Pay. Aquí vamos a hacer. Toda la parte del diseño. Este. Common times. .size. Ese ya lo hemos declarado. En la parte de arriba. Como para abreviar un poco. Tiene que ver. Con las medidas. De la pantalla. Para que no. Nos genere. Algunos errores. De overflow. Y cosas así. Le damos un título. A nuestra página. En este caso. Va a ser. ADD Pay. Esta es nuestra primera página. Que va a ser. La de subir. Las. Recetas. Hacemos un list view. Le damos un. Pint. Dentro va el. El for. Contenedor. Y. El key. Llamamos al. For key. Que habíamos creado. Vamos a crear. Un contenedor. Con un. Gen. De 200. Puede ser. Width. También. De 200. Y. Un decoration. Vamos a darle. Un decoration. Post decoration. Recuerden que. Aquí estamos haciendo. La parte de diseño. De. Nuestro adicionar. O. ADPay. Lo que nos va a pintar. Es dos cuadritos. Donde vamos a. Adicionar. Más unos botones. Que es el de. Tomar la foto. O capturarla. Y. Traerla. Desde la galería. Y llenar el título. Y la. Receta como tal. Vamos a darle. Un. De 5.0. El. Ej. Insee. Un padding. Y. Vamos a dejar. Unas condiciones. Dentro del. Child. Si la imagen. Es igual. A vacía. Entonces. Un texto. Que diga. Adicionar. Página. De 5.0. Si no existe nada. De lo contrario. La imagen. Tráigala. Del archivo. IMEX. Perdón. Vamos a hacer uso del divider. Y vamos a agregar los dos iconbuttons. Estos dos iconos. Va a ser el que. Van a llamar los métodos. Que habíamos creado. Como Picker Can. Y Picker Gallery. Y. Acá podemos ver los métodos. Que habíamos creado. Estos son los que va a llamar. Copiamos y pegamos. Para hacer el de. Picker Gallery. Cambiamos. Gallery. No es. El icono se llama. IMEX. Creo. Creo que es IMEX. Si. IMEX. IMEX. Y acá sería. Picker Gallery. Acá vamos a adicionar un container. Pero. 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 Tengo un problema. Es que creo que olvidé. Crearle un row. Meter todo esto. Dentro de un row. Espérame. Estoy revisando. Acá. Creo que. Si. Efectivamente. Efectivamente. Vamos a. A incluir esto. Dentro de un row. Si. Acá. Tengo. Acá. Container. No. Si. Nos toca incluir esto. Dentro de un. Dentro de un row. Para eso nos paramos. Dentro del container. Le decimos adicionar row. Pero no lo vamos a cerrar. Acá vamos a cerrarlo. Donde finaliza el. El icon button. Acá tengo este error. Porque me faltó. También. Me traje el. Paréntesis. Me faltan las llavecitas. El símbolo de arriba. También me toca cortarlo. Y pegarlo. Bueno. Ahora si. Vamos a darle un format code. Format document. Y ahora si. Podemos crear el. Container. Acá vamos a empezar a traer. No este es fiel. Sino este es for fiel. Donde nos vamos a capturar la información. Cuando ingresen el. El nombre de la receta. Y la otra es la receta. Le damos un decoration. Input decoration. Acá. Tengo. Input decoration. No es. Input decoration. Input decoration. Y este. Hintest. Que va. Va dentro de esta. Propiedad. Acá lo que voy a hacer. Es para agilizar un poco. Voy a copiar y pegar este. Que es el border. El Hintest. El fill color. Y. Pegamos el validator. Acá le estamos diciendo. Que si no ha ingresado. Ningún título. Por favor. Ingrese alguno. El método. Le lo hago un save. Esa es la forma. Como vamos a. Digamos. Esa es la forma. Como va a capturar. La información. Para adicionarla. Donde dice. On save. Value. E. Name. Ahí donde dice. Name. Ahí estamos trayendo. La propiedad. Para que se guarde. Ese. Nombre. En el caso. Del edit test. Perdón. Cuando hagamos. La página. Del update. Vamos a necesitar. Ya los controles. A través de controladores. Vamos a copiar. Y pegar. Este. Container. Y vamos a cambiarle. Los nombres. En este caso. Va a ser. Recipe. Que es donde va a ir. La receta. Pero acá. En este test. Forfiel. Vamos a decirle. Más lines. Que sea. Digamos. De 10. Que quiere decir. Que nos expanda. Un poco. Esa. Ese campo. Para la receta. Ustedes. Ustedes sean libres. Pueden dejarlo. Como quieran. 10. 20. 50. Los que necesitan. Este caso. Pues. Dejámoslo. Como de 10. Quiere decir. Que van a ser. Como 10 reglones. 10 filas. Para incluir la receta. Si no escribe. Ninguna receta. Va a salir un mensaje. Donde dice. Incluya una receta. Y. Cambiamos el nombre. Donde dice. Lo. Save. Va a ser recibe. Vamos a crear un row. Vamos a darle. Dos más. Una alineación. Y vamos a incluir. Un raise button. Este raise button. Lo que va a hacer. Llamarnos al método. Credit date. Llama al método de arriba. Y tiene un título. Y tiene un color. Bueno. Ahora nuestro archivo. Main. Vamos a limpiarlo. Pero vamos a dejar. Las líneas de arriba. Que es. Las importaciones. El import de material. Y este. Lo que vamos a hacer. Es darle click ahí. Le damos click en el bombillo. Y vamos a importar. De momento. Vamos a dejarla. Para que nuestra página principal. Sea la de adicionar. Bien. Ahora el archivo. Vamos a agregarle. Arrutarlo. Add. Pay. Para que nuestra página principal. Sea la de adicionar. Productos. Bueno. En este caso. Recetas de cocina. Como pueden ver. Ahí ya está funcionando. Nota lo que nos pide los permisos. Previamente. Había se les subido algunas. Ya las borré. Aquí estoy. Vamos a subir una foto. Vamos a. Cheesecake. Y una receta del cheesecake. Para ser breve. Vamos a escribir alguna cosa. Y debemos presionar la pantalla de crear. Y debemos presionar la pantalla de crear. Es posible que cuando presionemos crear. El automáticamente actualiza en. Ahí en. Firestore. Pueden ver que ya quedó. La imagen. El nombre. Y el recito. La aplicación queda en negro. Porque. Tenemos que vuelva a la página anterior. Y como no existe ninguna anterior. Pues va a quedar en negro. Pero ya vamos a solucionar eso. Creando. Pueden ver. Primero de mayo del 2019. La foto se subió. Image. Name. Recipe. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear el. View. View. No. GridView. Perdón. El GridView. Y con dos columnas. Acá tenemos un código básico. Recuerden que. Se lo pueden copiar y pegar. De lo que ya hemos. Venido trabajando. Que es un. Stale. Widget básico. Sin estado. El hold. La parte del. El ajuste de la pantalla. Y creamos un. Stale. Full Widget. Este. Stale. Full Widget. Le damos el nombre. My Home Page. Esta va a ser nuestra. Página principal. Aquí vamos a tener. Dos. Una que va a ser. A través de un. GridView. Con las dos columnas. Como lo mostró. La figura anterior. La fotografía. Bueno. La presentación. Y. Otro que. Podemos hacerlo. A través de un. ListView. Entonces tenemos dos. GridView. Y ListView. Acá estamos creando un método. Que va a ser el de borrar. Cuando presionemos. El icono de. Eliminar. Entonces borra un registro. Lo que hace es. Comunicarse. Un documento. Snackshot. Y lo instanciamos. Como dot. Y vamos a borrar. Digamos. De. La colección. Call recipes. Esa colección. Recuerden que. Es como si fuera nuestra tabla. Para los que vienen. Trabajando. En bases de datos normales. Es nuestra tabla. Y vamos a borrar. Por document ID. Acá. En. Firestore. Todo se maneja. Por documentos. Y colecciones. Colecciones. Documentos. Y la data. En. Firebase. Se maneja. Esa. Todo. A través de archivos. JSON. De pronto. Algunos han preguntado. ¿Cuál es la diferencia. Entre el uno. Y el otro. ¿Cuál será mejor. Real time. O. Firestore. Firestore. Firestore es mejor. Está mejor estructurado. Y permite una escalabilidad. Más. Amplio. Acá estamos haciendo. La parte de diseño. Vamos a dejar el icono para cuando presionemos muestre no de Ingrid sino de Ingrid. Un list. Un list view. Y nos pinte las diferencias. Las tarjetas. Los caros. Acá estamos haciendo el llamado a la colección. A call recipients. A través de un string builder. Stream builder. Y lo instanciamos. Firestore. Instance. .collection. Nos pide el nombre de la colección. En este caso. Call recipients. Hacemos un snapshot. y programamos un evento asíncrono. Y programamos un evento asíncrono. Acá vamos a hacer un if. Una condición. Si. El snapshot. .hasDat. La data. Si es diferente. Acá lo que dice es que vaya a comprobar el Firestore, la colección. Traiga los documentos. Si no existen digamos datos. Entonces esto retorne cargando. Mientras hace el proceso. Y. Y ya luego lo que vamos a hacer es. Acontar el número de documentos. Eso. Para eso declaramos una variable de tipo entero. Como. Le damos nombre len. Entonces va y busca todos los documentos que tengamos. Los cuenta. Y los ingresa ahí en esa variable. Acá lo que vamos a hacer es pintar el grid view. El otro va a ser igual. Pero va a ser list view. Y ya cambian estas cuatro propiedades. Que son el grid delegate. Cross a sit com. Este es para el número de las columnas. El espacio entre las car. Y digamos el radio. Para el caso del list view no necesitamos esas cuatro líneas. Y solo llevaría la palabra en lugar de grid view. Llevaría list view. Ese sería el cambio. No olviden suscribirse. Y darle like. Esto de verdad nos ayuda bastante. Y es una forma de nosotros enterarnos que tan interesados están en todos estos videos. Todos los comentarios por favor déjenlos por el canal. De esta forma pues digamos todas las personas pueden conocer sus inquietudes. Y si la tienen pues de una vez la pueden estar conociendo la posible respuesta. Algunos me preguntan por Face. Pero no tengo la posibilidad de contestarle a todos. Para mí es más rápido hacerlo a través del canal. Y pues que se enteren la mayoría de personas. Sobre el tema específico en el cual estamos trabajando. Recuerden todo este video trata sobre el grid con Firestore. Firestore es digamos lo nuevo. Yo creo que es lo que va a quedar ya. Con el tiempo no sé. Pero es posible que descontinúen el Firebase. Real time database. Y dejen solo Firestore. Bueno. Acá lo llamamos. Le decimos item.com Le decimos a través de puente. Tráigame el número de documentos. Que previamente había registrado en la variable ler. Almacénemelos en item.com Y hacemos un item builder. Y declaramos de tipo entero el index. Acá. Y luego vamos a distanciar el document snapshot como dot. Donde le pasamos el snapshot.data.doc.documents. Index. El index que declaramos en la parte de arriba. De esta forma es que nos traemos los datos. Donde van a estar almacenados toda nuestra información. Digamos en la variable dot.doc. Acá ya estamos pintando es la card. Con una columna. Un children. Un row. Vamos a darle el in-wield. In-wield recuerde que es para darle alguna actividad para un container. Ese in-wield vamos próximamente vamos a dejarle un on-press o un on-tab. Que nos va a llevar a editar o actualizar la información. Acá podemos ver este código. El name.recip. Vamos a dejarlo en blanco porque no hemos creado los métodos. Aquí tenemos el trial, subtile y el on-tab. El on-tab lo dejamos vacío. Hacemos un divider. Una línea de división. Agregamos una fila. Y va a tener estas propiedades. Esas propiedades van a ser los íconos que son para borrar y para visualizar, digamos, la receta. De momento el on-press lo vamos a dejar esto vacío. Aquí en esta parte al final, debajo del string builder, dejamos una coma. Y vamos a crear el float button, que es el que nos va a llevar a la página adicionar o agregar nuevas recetas. Como pueden ver, acá es donde nos va a llevar. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir al archivo main.dar. Vamos a eliminar el enlace que teníamos a ADD y vamos a dejar por defecto de página ViewPay. ¿Qué nos importe desde ViewPay? Que nuestra página principal, cuando carga la aplicación, sea ViewPay. Acá la estamos ejecutando a la aplicación. Que había hecho unas pruebas y vemos que así va a quedar nuestra aplicación, así va a pintar las recetas. Nos falta el botón de eliminar, ya está funcionando. Lo presionamos, él inmediatamente lo eliminó. Y quedaría por programar el update y el View, digamos el information de la receta. Cuando presionamos en la foto o en el título de la receta, nos debe llevar a esta página que se llama UpdatePay. Donde podemos modificar o la fotografía o el título de la receta o la receta como tal. Y pues va a tener un botón de Update. Estos diseños, pues como es un curso de CRUD, más no de diseño, pues está algo básico, algo sencillo. Ya cada uno, pues le da el diseño que necesite. Lo importante es saber la lógica y entender de dónde pasa todo. Lo que vamos a hacer es copiar el ADD Pay y lo llevamos al Update Pay. Lo pegamos y vamos a modificar lo que necesitamos. En este caso, con la tecla CTRL-D, podemos seleccionar cada uno de los campos y los cambiamos por MyUtDatePay. Vamos a hacer otros cambios. Unos cambios ahí pequeños. Como es el título. Por ejemplo, debemos eliminar el método de crear data, porque ya no va a ser el de crear, sino el de actualizar. Ese main también lo eliminamos. Y dejamos solo donde inicia la clase MyUtDatePay. Entonces tenemos la importación de las dependencias, el file, el string y donde inicia el StealthfulWidget, MyUtDatePay. Acá distanciamos el document snapshot como DS. Y le vamos a decir que en este documento vamos a usar, digamos en esta clase, en esta StealthfulWidget, vamos a usar el document snapshot como DS. Borramos el CREATEDATA. Y vamos a dejar un future, el LINE STATE. Pero me falta declarar la variable ProductMage como String. La parte de arriba. Y así quedaría el LINE STATE. Ya lo que nos vamos es a la parte de diseño. Acá hacemos el llamado al método GETBOTS. Cambiamos el título. Y acá vamos a cambiar un poco las medidas. Va a ser de 100, de 100. Vamos a agregarle un padding para agregar un segundo campo para una foto. Una foto que va a ser la que tiene actual. Y una para pronto traernos la que necesitamos cambiar. El caso actualizar no está, digamos, de la mejor forma. Porque si vamos a actualizar algún archivo, necesitamos algún campo, necesitamos volver a cargar la imagen. Porque de lo contrario es la borra. Todo esto son cosas que se deben mejorar en el código. Ya son detalles que se pueden ir cambiando. Acá agregamos el padding para agregar lo que les comento. Una para la foto que ya está. Y otra para la posible que vamos a actualizar. Si la foto la vamos a mantener, entonces debemos subir la misma foto y luego cambiar lo que necesitamos como el título y la descripción. Como les comento, no es lo correcto, pero es una forma. Por cuestiones de tiempo, vamos a publicar el video así. Pues ya llevamos bastantes, ya un par de semanas que no hemos publicado y este tema está algo atrasado. Entonces vamos a hacerlo y ahí vamos con el tiempo, vamos mejorando. A partir de este cruz de Firestore, vamos a trabajar en otros videos que tienen que ver con lo mismo. Son bastantes y son interesantes. Con este tema de Firestore. Acá eliminamos el RiseButton, o sea el de guardar. No lo necesitamos. No lo necesitamos como esta, ¿no? Porque si lo vamos a usar, pero de otra forma. En este caso, este es el código. Pueden pausar el video y copiarlo. Recuerden que este DayTimeNow, todo eso es para darle el nombre a la fotografía. Todo eso, la parte de arriba del código, va a quedar almacenado en Part1, que es el nombre que le vamos a dar. Vamos a revisar todo el código paso a paso para que lo puedan verificar si tienen algún, de pronto algo se saltó o algo. Acá tenemos los métodos de PickerCAN, todo eso recuerden que lo traemos de... Acá directamente desde el botón estamos haciendo el update a nombre, perdón, a name, receive y mail. Y acá ya estamos trabajando, si se fijan, con los controladores. Cada test forfiel tiene un controlador y en la parte de abajo se los estamos pasando los parámetros. Recuerden, si hay alguna parte que no entiendan de este código, lo dejan en el comentario ahí en el video y con mucho gusto estaremos dando respuesta. Acá nos vamos para ViewPay y creamos el método de Navigate to Detail. Realmente lo que va a hacer es vaya a la página de actualizar o de update. Acá ya activamos el on-tap. Cuando se presione en la fotografía o en el título, pues vaya hasta la... Activen la página de update, la página de actualizar. Miren que esto tiene un parámetro internamente, se llama DOC DOT. Recuerden que habíamos instanciado el document snapshot como DOT DOC. Como pueden ver, ahí está funcionando. Pueden subir la fotografía, pueden cambiar el nombre, la receta. Acá voy a cambiarle una de mayúscula y una de P mayúscula como para que se note el cambio. Dejé la misma fotografía. Pero recuerden que debe subirla para que no se borre. Y le damos el update. Como pueden ver en el Clubfire Store, ya aparece. Tengo un detalle, es trabajando con las imágenes sobre el Image New World. Que cuando regreso a la página anterior, pues no me muestra la... No me carga la imagen como tal. Los datos, si yo no trabajo con imágenes, me los actualice inmediatamente. Con la imagen no. Estuve leyendo y hay que trabajar con algunas librerías como Image Cachet o Cachet Manager. Image New World Cachet y otras cosas. Entonces se amplía bastante el tema y pues no es el objetivo. Entonces, pues luego cada uno de pronto busca la solución y la pueden compartir ahí por el canal. Acá estamos haciendo la página de información de la receta, Information Pay. Creamos un Stateful Widget y debemos instanciar el documento de Snapchat. Le damos un nombre, en este caso DS, y vamos a decirle que MyInfoPay, o sea, este documento, use este documento de Snapchat. En la prueba anterior para que me muestre la imagen, pues salí de la aplicación, volví a ingresar y ya la pinta. Realmente el sí, si ustedes miran, el sí la sube, lo que pasa es que no la carga en tiempo real. Hay que manejar varias cosas en cuestión de todo eso de Image New World, o sea, imágenes en red. Recuerden que todos los cambios que hagan en tiempo real, desde la base de datos, o desde la aplicación, todos los cambios que hagan, solo se van a ver reflejados en tiempo real. No tienen que hacer nada. Esa es la ventaja de trabajar con Real Time Database o Firestore. Que cualquier cambio que hagas se ve reflejado. Pero les reitero, el tema de las imágenes es algo complejo, o sea, no es difícil, lleva bastante código para lograr que se pinte. O al menos que muestre, digamos, como un indicador de un Progress Indicator, donde dice, está cargando o algo así, mientras la pintan. Pero el resto es muy sencillo todo. Acá vamos a copiar el diseño del Update Pay, y lo vamos a llevar a Information Pay, y vamos a modificarlo. Como pueden ver, esta aplicación, estamos reutilizando mucho código. Esa es, pues, un programador del día a día, eso es lo que van a hacer, copiar y pegar de diferentes lados, para reutilizar el código. Ahí ahorra muchísimo tiempo. Claro, hay que saber realmente qué se está haciendo, ¿no? Uno de los errores más comunes es a veces no llevarse los suficientes paréntesis, corchetes y cosas así, y todo el código queda en rojo. Entonces deben tener cuidado donde inicia y donde finaliza. Ahí hay algunos en Visual Studio Code, ahí hay muchos plugins. Porfa, acá dejen en el container, el G y el WID en 300 y 300, para evitar un error ahí de overflow. Algunos plugins, esto, que nos indican eso, de Visual Studio Code. Acá borramos el botón, porque no vamos a necesitar ningún botón, acá solamente va a ser de información. Igual esta página de información, ustedes la pueden programar luego para otras cosas, ¿no? Como un carrito de compras, como algo así. Acá le vamos a decir que inicie un método llamado Iniciar Icon. Eso es para que nos pinte unos íconos, por ejemplo el de enviar un mensaje por WhatsApp, o llamar, o active un mapa donde me diga las ubicaciones donde puedo conseguir esos ingredientes de la receta. Cosas así. Queda en rojo, porque no hemos creado el método. Ahí vemos que quedó en rojo. Lo iniciamos, pero quedó en rojo. Entonces vamos a crearlo. Ustedes pueden pausar el video y ir copiando este código. Realmente acá no es así tan complejo. En este caso creamos un style básico. Style widget básico. Cuando realicé este video tuve la duda pensé hacer por lo menos algunos 6 videos salen como unos 6 videos de 10 minutos pero es posible que se aburran de estar viendo tantos videos es la mejor opción fui a dejar el video completo de una hora y pues ya ustedes esto pausan y van y dejan escrito en que minuto quedaron y lo van haciendo eso lo vimos reflejados en el curso de MySQL de 3.300 personas que lo vieron en el primer video el segundo video bajó a 1.100 o sea 2.000 personas prácticamente 2.200 personas pues no volvieron a ver ese segundo video entonces es mejor dejar un solo video y pues que lo pausen y lo puedan ver para este caso ya los cursos como UDM y otras cosas si es mejor dejar videos como de 7, 8 o 10 minutos el código de todo esto va a quedar en GHAB pero recuerde que va a tomar algunos días vamos a dejar unos días y subimos el código de paso a ver si me dan tiempo y lo perfecciono algunas cosas igual esto van a ser algo de detalles no va a ser nada complejo que si algo dejamos una nota en GHAB sobre los cambios y les digo la línea exacta del archivo y la línea exacta que deben cambiar para mejorar algo específico como es el tema de pronto de las imágenes cuando regrese acá tengo un error con el icon menú pero es porque no hemos creado esa otra clase estas son cosas que ya realmente pues son ahí como adornos que se le dan ahí como para que se pinte algo bonito pues ya realmente el curso como tal como el CRUD ya se finalizó o sea ya en otras palabras le debe estar funcionando la aplicación porque ya lo que queda es hacer el list view recuerden que el list view es el mismo view pay copian todo el código lo pegan en list view y le cambian donde dice grid view a list view y le quitan las cuatro líneas que le comentaba que solo funcionan con grid view ahora lo hacemos y van a ver que es sencillo este CRUD está bastante completo pueden digamos les doy un ejemplo pueden crear un login en el canal hay un login lo adicionan a este CRUD entonces ya quedaría el login quedaría el CRUD y pueden crear otras cosas como un menú también hay como digamos como se hace un menú con diferentes digamos las propiedades y las diferentes opciones que tiene que lo componen y pueden hacer otras páginas hay mapas hay mapas estáticos mapas sin ningún tipo de conexión a red y también tenemos mapas con Firebase entonces todo eso si ustedes pueden revisar todo eso lo pueden implementar ir ampliando esta aplicación recuerden que vamos a trabajar también sobre esta aplicación sobre esta sobre Firestore nuevas propiedades y nuevas cosas que de pronto nos van a servir para nuestros proyectos no olviden suscribirse por favor simplemente suscribirse y like acá lo que estamos haciendo es darle como un diseño a cada icono que lo digamos lo que va a contener cada icono es la etiqueta el icono el color bueno estamos trabajando ya sobre el list view recuerden que la aplicación se puede pintar de dos formas la parte principal o con el grid view con dos columnas y unas carros digamos pequeñas y la otra a través de un listado un list view acá tengo unos errores vamos a comentar esta línea de momento mientras creamos esas propiedades importamos importamos el ad pay que ese sí lo tenemos el update pay también lo tenemos ese también lo podemos importar ya lo comenté pero realmente lo podemos importar se me perdió donde lo comenté espérame ya ya lo vamos ya ya vamos a vamos a importarlo listo acá también quitamos este comentario del my info pay porque ya lo tenemos y lo importamos esta es la página de información de receta bueno acá vamos a coger todo el código de view pay lo seleccionamos con control a y lo copiamos lo seleccionamos lo pegamos y vamos a modificar la parte que les comentaba el gris lo reemplazamos por list view y eliminamos estas líneas desde grid de la gay hasta el paréntesis y ya está ya lo que nos queda es probar probar nuestra aplicación vamos a cambiarle acá el nombre vamos a dejar lo mejor my list view pay o algo así vamos a darle el nombre y debemos activar ese my list view pay en el on press que habíamos dejado vacío al principio el código donde decía el view pay en la parte de la barra donde dice en el icon button acá tengo se me fue un zoom un zoom que pena ya ahora si lo arregle este sería el resultado pueden ver el grid view con las dos columnas las recetas el título los dos botones acá en la parte de abajo tenemos una la eliminamos vemos que funciona presionamos para ver el listado y ahí tenemos el list view está funcionando nos podemos regresar si presionamos el botón de adicionar nos muestra para tomar la fotografía o traerla de la galería y llenar la receta por favor suscríbanse y denle like al video muchas gracias y nos vemos en el próximo chau